Hola mi gente y como dice en el título de allá abajo Hoy les voy a estar enseñando a cómo hacer su propia pared de Pinterest Y como pueden ver en la portada es una pared como un collage wall Ustedes no saben lo que es un collage wall Literalmente miren la portada de este video O yo la voy a poner como imagen aquí para que ustedes sepan Pero es como una pared llena de imágenes random Ahora, a mi me surgió esta idea porque yo estoy renovando mi habitación Lo mencioné en el último video que yo hice Que como un día productivo conmigo, digo en mi penúltimo video Ahí yo estoy limpiando mi habitación completamente Para poder iniciar la renovación Y el primer paso fue pintar mis paredes No sé si se pueden dar cuenta Ya mis paredes no tan de ese color como rosado claro Que estaba anteabra tan blanco Y a mi me encanta que esté blanco Porque como que la habitación se siente más grande Obviamente el blanco hace que todo se vea más claro Pero vamos al punto de este video Entonces, como les estaba diciendo Yo quería como añadir algo a mi habitación Que me represente Y que cuando yo lo vea yo me sienta como que Wow, que lindo me quedó esto Entonces, yo he estado viendo en Pinterest Esa idea de lo collage wall Y de la pared llena de imágenes Y yo dije, yo quiero hacer ese mismo Hay una persona que los vende Como que vende paquetes de imágenes Que tú puedes poner en tu pared Pero yo vi el precio Y eso es el equivalente a 3 mil pesos Y yo no estoy por dar 3 mil pesos En un par de imágenes, tú me entiendes Cuando tú las puedes seleccionar tú mismo Y imprimirlas tú mismo Así que eso es básicamente lo que yo les voy a enseñar A hacer el día de hoy Que no tiene mucha ciencia El primer paso fue buscar las imágenes Que yo quería en Pinterest Si ustedes están interesados en hacer este mismo DIY Ahora en cuarentena A DIY, pero como que a manualidad En cuarentena Les voy a estar dejando las imágenes Que yo busqué en mi Pinterest O sea, si ustedes quieren me pueden ir Seguir a mi Pinterest Pero nadie seguía a nadie en Pinterest Es simplemente como que para que tengan imágenes De lo que quieren poner en su pared Entonces, eso fue lo primero que yo hice Buscar imágenes que me gustaran en Pinterest Y las puse dentro de una carpeta En Pinterest Se llama Dique Abril Díaz López Aesthetic Como le dije Le voy a dejar el link en la descripción Por si ustedes lo quieren ver Y el siguiente paso fue imprimir las imágenes En total, yo... Ah, bueno, no Yo no le dije este otro paso Que era como que pasar las imágenes de Pinterest a Word Eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Yo no me enfoqué en hablarles tanto De pasar las imágenes a Word Porque yo siento como que eso no es un proceso complicado Es simplemente pegar las imágenes al documento Y ajustarlas al size que ustedes prefieran Y después las imprimí Y aquí tengo todas mis imágenes impresas y recortadas Porque eran como 50 páginas Y obviamente hay que recortar el exceso de hoja blanca Que tengan las imágenes Mi gente, actualmente cuando yo estoy grabando este voiceover Son las 2 de la mañana Así que les quiero pedir disculpas Si mis palabras no tienen mucho sentido Pero el punto básicamente es Recortar el exceso de hoja en blanco Y señoreto no me tomó di que 5 minutos Como ustedes lo pueden ver aquí en video Me he tomado Me he tomado el diáñe Me tomó como Alrededor de 5 o 6 horas Era muchísima imagen Así que lo que yo hice Fue que me puse a ver video en YouTube Me puse a ver serie Escuchar música Y para que se le haga el proceso más fácil Consíguese una funda Donde usted pueda botar toda su basura Señores, de verdad Yo no puedo expresarme correctamente Lo siento Lo que yo les quiero dejar dicho Es que tengan como que un zafacón a mano Para que no se tengan que estar parando Cada 12 segundos A botar el exceso de papel en blanco Entonces el primer paso Que yo voy a hacer Al momento de como que pegarla en la pared Es contar cuántas imágenes tengo Porque son muchas Entonces cuando ya tenga las imágenes contadas Voy a poner como que Una mitad de cantidad de imágenes de un lado Y una mitad de cantidad de imágenes De otro lado No sé si entendieron Pero a lo largo del video Como que se va a ir explicando todo También voy a estar pegando las imágenes Con masking tape ¿Por qué masking tape? Porque supuestamente Yo busqué en internet Ete tape No es lo suficientemente Como que pegajoso Para agarrar las imágenes a la pared Pero no es lo suficientemente pegajoso Para quitar la pintura de la pared Porque no es verdad Que yo acabo de pintar mi pared Para después de cacarala ¿Tú me entiendes? Y aquí también tengo como que Otras cositas que quiero pegar en la pared Y como Un mapa Que tengo que recortarle Las esquinas Que están como media fea Para también pegarlo en la pared Así que vamos a iniciar Con el asunto de la pegadera Y de comenzar a poner el tape Mi plan es como Cortarlo en pedacitos ¿Verdad? Y esos pedacitos Como que ponerlo en la esquina de la imagen Yo se los voy a enseñar ahora Para que ustedes me entiendan mejor Ok mi gente Básicamente así es que yo voy a estar Como que agregando el masking tape A la parte de atrás De la imagen Para que tenga como que suficiente soporte De las cuatro esquinas Y terminé contando todas mis imágenes Y en total tengo 88 Así que 44 de un lado Y 44 de otro Ustedes van a ver Al cabo de O sea Ustedes van a ver Como la distribución de las imágenes Al cabo de que yo lo vaya pegando Señores Esta es la primera imagen De 88 Que voy a estar pegando en mi pared Estoy bien emocionada Voy a tratar de no arruinarlo Porque al mismo tiempo Estoy grabando Y se me hace un poco difícil Pero wow Señores Yo tengo una emoción Porque Yo quería ser todo Y hace mucho Yay Miren que lindo Más o menos Porque ustedes tengan una idea De como que yo voy a estar pegando las imágenes Yo me voy a asegurar De que todas las imágenes Estén como que por encima Del borde de mi cama Y Me imagino que van a tomar Como que todo este espacio Y todo ese espacio Que En verdad me parece muy bien Y va a ser como que Un lindo fondo En mis videos Y nada Y nada mi gente Como pueden ver aquí Simplemente estoy pegando La cinta adhesiva Al papel Y luego pegando Ustedes pudieron oír ese grito Yo estoy de que Déjame yo grabar hasta ahora A las 5 y 45 Porque tú sabes No hay nadie Tan buen toque de queda Y los vecinos Están vuelto locos Pero ese no es el punto Para seguir con el voiceover Señores Ustedes pueden Cada vez que yo comienzo A grabar el bendito voiceover El vecino del frente El carajito del vecino De enfrente Pega un grito Yo voy a tener que grabar Esto a las 2 de la mañana Hay Jesucristo Ok mi gente Estoy grabando A las 1 y media de la mañana Yo sé que Ni siquiera se están dando cuenta Pero por fin No hay bulla de fondo Y eso que estaba lloviendo Hace como media hora Pero como les había dicho Desde un inicio Lo único que estoy haciendo aquí Es ajustando la cinta adhesiva Y pegando las imágenes En la pared Así es como va quedando El collage Sinceramente Me está encantando Como está quedando Voy a dejarlo Hasta aquí por hoy Mañana sigo Porque se me acabó La cinta adhesiva Así que Nos vemos en un segundo Ok mi gente Ya hoy es El siguiente día Y gracias a Dios Pude conseguir La cinta adhesiva Pero fue una travesía Pude conseguir la cinta adhesiva Yo primero fui al supermercado En la mañana No había Y luego fui a una ferretería Cerca de casa Y gracias a Dios Que estaba abierta Y pude conseguir la cinta Así que vamos a seguir Recortando y pegando Si ustedes también están haciendo esta manualidad en casa Señores yo les recomiendo que se tiren una serie Mientras ustedes van pegando las imágenes La van ajustando Yo me tiré la serie completa de Netflix La nueva que salió Que se llama The Kid Never Have I Ever Muy buena Muy chistosa Me gustó el mensaje Y pienso que como una serie más o menos realista Es como disparatosa Pero se las recomiendo Y nada mi gente Como pueden ver aquí Estoy dando los últimos toques No me gustó como se veían en esa esquina O sea de ese lado Entonces los pasé para arriba Y me gustó más este resultado ¡Gracias! 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 Sorry por la bulla de fondo Pero algo que yo quiero mostrarles Es que cuando ustedes lo pegan con masking tape El masking tape no despega pintura de la pared Y también puedes despegarlo de la hoja Y se ve también como que Como que tú no lo pegaste con cinta adhesiva Se ve liso Ahí lo doblé ahí Chanclas Pero quería aclararles eso Les quiero hablar un poquito de las imágenes Que se encuentran en mi collage Y como que el significado No de cada una de ellas Porque son 88 imágenes Aquí pueden ver mi dedo Pero si no como que Más o menos para que tengan una idea De qué fue lo que yo pegué en mi pared Por ejemplo Yo me aseguré de buscar cosas como que Me identifiquen Ya sean películas que me gustan Versículos que me motiven O principios que yo quiera incluir en mi vida Cosas que cuando yo me levanto O cuando esté en mi cama Me motiven o me hagan sentir como que De alguna manera mejor Por ejemplo esta frase que dice Be somebody who makes everybody feel like a somebody Yo siento como que ese es un propósito en mi vida Y para los que no saben inglés Lo que quiere decir esa frase Es como que sea alguien en la vida A que motive a los otros A que se sientan como alguien También tengo como recuerdos Por ejemplo Tengo ahí una boleta de mi primer concierto De Hilson aquí Tengo este mapa Que un gol en mi vida En un futuro Es viajar mucho Y yo he viajado antes Pero todo ha sido como que a Estados Unidos Entonces no quiero de que marcar solamente a Estados Unidos También me gusta mucho mi mapa Porque tiene como que el Caribe marcado ahí Entonces sí Porque yo vivo en el Caribe También tengo como dije Películas Esta es mi película favorita de los 80 Por eso la tengo ahí Tengo escenas de mis series favoritas Como Sex Education Y And With The Knee Música que me gusta Como The Vittles O la banda de Police Lo tengo acá abajo Ustedes saben que yo soy loca con los rizos Así que tengo aquí a Zendaya Tú sabes que ella es Queen Y tengo a Mariah Carey Y al lado de Mariah Carey Tengo a Keanu Reeves Cuando era joven También tengo fotos con mis amigas O de mis amigas Por ejemplo Esta foto que yo le edite a una amiga mía Se llama Azul Acá tengo una foto con Camila Y otra acá con Nicole Y esta con Elizabeth También tengo fotos Ah como les estaba diciendo De bandas que me gustan O de cantantes que me gustan Por ejemplo Aquí tengo a Sigrid Y no sé Simplemente cosas que me llamen la atención O que me parezcan cool Como por ejemplo Esta foto de Leonardo DiCaprio Yo no soy de que la mayor fan de Leonardo Pero me encantó el flow Que él tiene ahí Un poster de Back to the Future Esa cosa de maquillaje ahí Para que me motive a maquillarme Porque ustedes saben que yo soy un fracaso En el área de maquillaje Y nada Básicamente eso Mi gente Así como quedó la pared De verdad Yo estoy súper feliz Con todas las horas invertidas En la pared Porque Me encantó Como termino quedando No se me dediqué Como Con una temática O con un solo tono De color O sea Yo siento que se ve súper desorganizado Y eso hace que se vea Bien Se vea como De alguna rara forma Como que se vea coordinado No sé Pero Me encantó Como termino quedando Y si a ustedes les gustó Y ustedes quieren hacerlo En su propia habitación Y si lo terminan haciendo Por favor Mándenme una foto O tiren una foto Súbanle a su story Y me etiquetan Si lo terminan haciendo Y si les gustó Este video Por favor Denle un me gusta Esto me termina ayudando muchísimo No olviden de suscribirse Si quieren Me pueden seguir En mi Instagram Se los dejaré En alguna parte de la pantalla Y nos vemos En el próximo video Bye Chau